Amai, Batman, ven rrprprprprprprprprprprprprprprprprrr Ayah, tú como estas, tío Uts, y ya también quiero mi cabra Iii, vamos a ver que lo pece a mi iglesia de hoy Yo tengo una flor, me la fumo con color En esta improvisación, yo hago una canción Vamos a empezar a rimar, tengo un poco de acancat Tengo al mar que me quedan dos dirás Tengo una puta chac... Vamos a ver, vamos a ver si también tengo aquí All it is is CJ Dry here, CJ Dry there Bullshit Man, why don't you just take it here? No disrespect, man que ponga el netea como el limitar cuadro con enojo listo ya así y si va mejor bueno ven para que el carácter si esta mierda bien 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 pobre que a tener este y se remerlo así cerramos las víctimas para acá no esperate guarden ahí y yo cuando como mucho hay un pequeño percance pero suave y aquí va a mantener un par de de asuntos que tenemos que hay mechoso no estoy muy preparado no firme papá, ah acá está el otro, acá está el otro ando como borracho guárdeme ahí, bueno estas misiones por ahora son fáciles aquí pum pum, muerto todito, murió hace también, va valiendo, ¿a dónde iba? ando borracho perdón, llevo como cinco encima, se me tola de la harina pero fue, ya esto de acá es para feliz cumpleaños, ay esa marica que, uy ahí vi una con un grafiti para pintar deje, deje, nos fuimos papá ay si quedó estrella, suave, vete, ve esta marica, esta marica ahí guárdeme ahí, pa' dónde iba guárdeme ahí, espérate que yo freno y siguiendo por aquí cojo a una porque es hambre una estúpida no aguanto la presión, espérate, cambiamos de música porque ya me voy muy tenso te lo pones como que esta, ahí fue sí, que freno aquí y me meto, ay relajado se quedó el mismo color, qué putas nos fuimos uy, pero yo soy una mierda puta, fácil easy vamos a hacer una de acá oh, oh esta es la de robar espera, esta es la de las doce yo la, esta es la de acá a ver, nos cogemos un carro y vamos a hacer otra la, a ver, esta de acá como el emotivo o sea, es que podemos hacer primero, ir pa'l gym vamos pa'l gym para ver que marica dios vigan velo, 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 velo ah, es que para que ponga viga como yo a ver, la última es diez ya menos que unos catorce por lo menos metenle ahí chale gafas como es que yo voy a ver estás podrido dime, ay, mano no me tiras un pa'l en la, en la, en la noche pero es que me huele entonces, burbuja cagadita burbuja, estás cagada, podrida se queda, estás podrida, podrida no lo pases es que el machi, moja para que me cague ahí, le te cae a la mierda mira como me sube eso, ah chiqui, chiqui chiqui, chiqui dale, a las treinta y cinco dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale mmm, 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 que malado te puse mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm check me weeeeeeeeeeeeeeeeee a mi se me hace querer marica guardeme ahí y y y y y y y y y no me ganas mas que no? shhh guardeme usted primero por sapo si y a si yo juego vaya a un mato a con deje 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 che 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 saca la pistola ahí no tengo...ay ¿cómo que no? no una alguna chula ahí está ahí pero a ellos no hablan nada man y como te colocaste la pañoleta negra? poniéndomela pues ninguno me aguanta ninguno me aguanta y donde vos no me es? ¿peleas hoy? y esos zapos donde salieron? te ha matado a tu amigo también por zapo no me aguanta y no es que hay que pelear por zapo no me aguanta zapo y donde te colocaste eso? la tiendita de la primera no? al lado de esa al lado de esa que al lado de esa queda al lado de la tienda de vocero no? si ve que puta eh maca que? quien le resiste? ah es que ya esa es la misión Kike misión no ya matele pues ve pero ese marido porque no se mueve? cuáles son los nuevos movimientos? a ver si Kike con los nuevos movimientos pues yo no vi cuáles eran que tenia ey 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 eso que eso que eso que eso que no atacamos a ella yo no vi lo que tenia que hacer eso es que en el hospital? nooo que y mi moto que? mi moto no me la van a volver no me la van a dejar en mi casa no pero saben que? maca me presto la moto el que viento cité un buen mano ey el salma eh la poli ey son maria fe no mentira no no yo no me puedo ganesas que yo no tengo arma el peor lo que no me parece que cosa? para colocarme la cosita no la negra? si no 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 porque tiki uno de lo original ok derrota a tu oponente para aprender nuevos movimientos pues ya vamos a darle puño no que me diga también no me mueres ah si pero es que we que? que me metido antes de pelear pues aguanta todo eh que hay que no ves? y como hiciste? dándole puña a cada radio no le das de respirar no? ajá uy 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 cual es esa? cual es esa? uy guárdenme ahí ah pues ya lo aprendí pero hay que ah bueno vamos a levantar vamos a meterle aquí 20 30 relajado pero hacemos unos tatuajes ya quitarme la camisa eh uso me va a poner bien malandroso ahí fue está rico ahorita me vamos a quitarle ese uso no está todo ahí va saliendo no está hasta ahí no? ah bueno que aquí están los está la gente está toda la pandilla activa aquí van bala todos los días yo no entiendo y reparten bala como mi hija como mía no? si no es una charla así fue ay no son muchos temas uy no ronca ni el trigo me ronca eso si meno está en el trigo pero ay se mató en mi casa en mi casa la patina es que se me pegaba guardan por si las bocas los santos ya vamos vamos los santos ahora sí donde hay una tienda más mera como eso es tiene que tener que bloquear quiseis pasos lo paré la que me sale no tengo acá hacemos misión vamos a hacer misión que todo el conocimiento de aquí y y y vas a quedar con el patalo si yo carl see you around fuck they doing over here anyway arras polis esos mothafuckers won't leave me alone think i'm mr big or something but i don't tell them shit for me it's all about my homeboy car yeah whatever you say the game is real important cj you know that you down to represent baby yeah look my cousin is coming in town from maincom i gots to go scooper up ok nos juego con el big smoke big smoke y nunca lo voy fumando voy a fumar raider epa tiene que dar pasada hey hay por acá yo mano como me de la gana los hops así de recién a los hops ok perdón de era ya me perdí la vuelta que di pero bueno hay que respetar y así no me le puedo volver hey señorita sabiendo que están verde tan verde tan verde hey hey le tiré sin querer que puta ha bajado nada ay por mi no me tiro no me tiro ok 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 no me tiro ok ok hey pull up here let me do the talk man i shoulda know hey excuse me jose yo soy el grondo smokio and i want that great comprende ja comprende como se dice como se dice como se dice el perro de ingles green no se dice la cara es que la cara es que la cara chinga tu madre pendejo aís juego otra cosa ahora ahora juego otra cosa guardenme No, no se fue la canción Ay, me prueba Ay, el otro choteo, velo Oh, no Mentira, no, es que yo lo cojo Llevo una semana en el gym, vea, ese gordopapa No aguanto, yo lo cojo, es un Flacuchento, mantiene todos los días Flacuchento, eso es el marica No, vale marica, mantiene todos los días En la esquina fumando areta, es que yo lo cojo Es sencillo Ay, no, pero Es que eso así no me vale Eh, 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 eh No te descanses, pues Corre, pues Eh, 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 eh Ahí fue No le puedes dar bala Ve, ni estás corriendo Y descansa Y la otra corriendo, pues Yo ya hice eso Lo vicio Por puta Ah Ver si, ya llevo uno encima Eh, llevo como a 20 encima, pero Este es el primero del día Todo es la que uno le va metiendo el diablo Eh, este maricano anda vendiendo Vos, sos vos, vea, si pillaste porque tenes pistola Ay, espérate, no Esa es la sensibilidad, culo alta Eh, 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 eh Voy a colocar mi Mi pelo No, su cara La pongo aquí así con esto Ey, me van a matar, que putas Me van a ser así clave, esta clase de utilizo Y no me van a matar Uy Uy Desde cuando una pistolita hace eso Pero es que Ay, se sacó Hombre Eh, huevoa, esta es una gran anda, metete una Latiguiza Estás ladri y ladri Que cada rato yo no sé de que putas Y no así ma No, 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 no Eh, huevoa, por qué haces así Ay Huepucha, pero es que siento la sensibilidad re rara, man Guárdeme ahí Guárdeme ahí Guárdeme ahí Uy, papi, mera cabeza Eh Guárdeme ahí Uy Epa, 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 epa Otro le voy leo, me lo pierdo Ay, que ahí me caigo Se le subió el DP al libro Jaja Jaja Que putas Ah, no el juego a balas Es que al libro Jaja 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 Perdón No te quería atropellar, mi amor Eh, hueh, hueh Charter No, fíjese también usted De ahí ya me llegó la ley Por su culpa Oh, gancho, papá guau vamos a hacerle vamos a hacerle me da stun no puedo nada no pero me cae nada apenas estoy empezando a jugar habilidad en las motos estaba apenas voy llegando se ve como es que no oye para donde va pero esta marica no me pierden no ya va a caer el tonto este me lo voy a ir por acá pero no como cuantos clips se hacen en cada directo en el resumen si es mínimo unos 20 y unos 20 por ahí yo creo que a veces hasta más hermano hermano dale a los gráficos para que te vaya mejor pero hermano me va normal o como se ve en el stream a mi me esta yendo normal hay uno rea anda a ajustes que tiene hermano yo lo veo re bien guau re medio ajustes que madre para que se vea mejor por aquí en pantalla bueno por qué no decís todo en un mismo texto que está escribiendo parte por parte escribe todo lo que tengo que hacer en un texto y ya efectos bajos a ver a ver bajo y como se ve así pero yo lo veo igual se ve igual pero bueno bueno ya veas hacerme esto marica vení de muercita ni toda la moto esa hembra ay a flacuchenta ve y la posición así es toposa hombre no no aquí ya me mataron la moto ayuda yo no quería hacerlo alguien algo alguien por favor señor ayúdeme señor ay pero no me atropello no 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 sé que cuando te hacen misiones lo que eso iba a hacer era me coyeron te coyeron sí eh por uno sale y están dando tiros están ahí perdiendo el tiempo conmigo y no van a cuidar los otros ya ya entendí que no es rama ya vaya vaya que están dando tiros sí maria sí uy papi yo a comer ya me quique la gordura estoy desnutrido estoy bien y esperate yo me iré en cicla por razones que corre me canse de una quita usted hombre vamos a comer antes de comida no dónde estoy yo dónde estoy yo yo cuál soy ay 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 uy pero que estoy lejos se me queda más cerca uy no pero no me estoy en cicla ah qué pasa no me traen ahí es pobre amigo tengo que irme lo que sea terminar o no estoy andando a pie es tan letzten ya que voy no me llegué re rápido y qué bebé qué me va a te enseñar ah pero no tengo graffiti eh qué le pasa no por lo menos la policía no me quito mi liga pues que todos mis chavos son legal para saber no pero esta pizzería y no estoy aquí comiendo pura pizza 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 ya una manera mi dios o mario de misión cita que estamos aquí one side of the tracks y camila me lo chupa y yo le meto en todo para atrás y me canta fumando policía tomando y tomando mero el imbe ahí no policía que la del tren vamos a ver si me la logro para hacer a la primera que esta dificita yo recuerdo que a mi me tocaba ver tutorial ok ok nueva canción de mierda recuerdo que había como que subirse por buen por algún lado porque marica de acá no los matan la peorra eso si ni seguimos mamá seguimos seguimos hasta el final ya me mata había como un pequito por aquí no porque ya no alcanzo no 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 pero lo voy a hacer así de que se vayan como hago para que para que se deniese la ambición ya que ella que es que negro tenía que ser blanco que te duele que no sois negro y esta ley que a mi que me importa un último mechino que el topo ir caminando o hagamos otra misión que p*** por que tiene que ser esa hago otra ya y me parece que me hay que descansar ya no 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 Con Sweet antes que los Savage Bullard Acá en Coñuelas, hasta en la misión de Ir a matar a dos Si, aquí matan y matan a cada rato No me importa bro Bájate el carro que me ha morido el socio Después te lo paso ¡Ay! Quita una mierda este carro Es sencillo, es sencillo Pe y yo andé pistola Man, sencillo mano Es que Vea como es con una gacha aquí ¡No! No, ese marido no me mata Yo ni estoy pendiente a la vida Ahí te voy a poner la cámara por acá para que vea todo De una fucking mierda, cómo me voy a ir ¿Viste cómo conduce ahí? Ahí, no Ahora sí, ahora esta vez 5 minutos Vamos a ver Vamos a ver Tan fácil ¿Tema? Es el que más fácil que mi prima Y pone esto estoy en los comentarios Pero yo lo puedo contar ¡Ay! ¿Qué? ¿Se me fue? No, 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 no No, esa es que no me puedo haber ido ¿O es lo que está haciendo? Vení, policía Y a ellos si no les dicen nada Se marcan, me dan bala y Y no les dicen nada ¡Ay! Se me recomienda ¡Ay! Se me p***a ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Baila, las clases hicieron posada, no hago la de las armas porque no me las se No hacía eso el Reynao, con este me lo follo Pero es que con quien les doy balas si ni se caen Hay que usar unos truquitos, los truquitos están ahí para hacerse No, 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 se me van a escapar así Lo co, lo co, lo co, lo co Ah no, esa sata perra, nunca lo tengo que coger para matarlo, maldito Toma los semáforos Ay ¿Y cómo querés que lo atrape? Ay, 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 se va Ay, marica, es del bando de él y me ayudó Ay, marica, es del bando de él y me ayudó a ver Cuando creo que me tengo que poner host para los clusus Bro, ¿qué hago vos entonces? Eso acá no sabe Ay, ¿cómo que una carga de música aquí querés cargar música? Porque está la radio aquí Obviamente crearlo sin mod, porque son mod, no se va a poder No, 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 si no No, no, no No, 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 no Gracias.